¡Adiós! 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 Tejitas coloradas yo gozaba de mi amor Cuando ella me besaba, sentía una sensación Sus techitos yo tocaba, acariciábamos los dos Los chupetes que le hacía, tetitas coloradas Yo te llamé enamorado, colorada es mi amor Sus besos, labios rojitos, tetitas coloradas Mi baby, mi enamorada, serranita es mi amor Cachetes coloraditos, enamoraste a mi corazón Enamoraste a mi corazón Con tus tetitas y chupetitos, me embrujaste mi amor Te amo mi bebita ¡Suscríbete al canal! Tetitas coloradas, yo gozaba de mi amor Cuando ella me besaba, sentía una sensación Sus techitos yo tocaba, acariciábamos los dos Los chupetes que le hacía, tetitas coloradas Yo te llamé enamorado, colorada es mi amor Sus besos, labios rojitos, tetitas coloradas Mi baby, mi enamorada, serranita es mi amor Cachetes coloraditos, enamoraste a mi corazón Enamoraste a mi corazón Cachetes coloraditos, enamoraste a mi corazón Cachetes coloraditos, enamoraste a mi corazón Cachetes coloraditos, enamoraste a mi corazón